Hola, soy Adrián. Bienvenidos al Diccionario de Eruditos, llamado EruDiccionario. Hoy les explicaré con la ayuda de Master Erudito qué es un acrónimo. Es muy básico, pero debemos de explicarlo. Nunca dejes de aprender. ¡Comenzamos! Un acrónimo es la reducción de los elementos de una palabra para formar una nueva, utilizando la acronimia. Se denomina acronimia al proceso de formación de palabras con base en el uso de sílabas para formar un término nuevo. Tiene como característica principal que la palabra formada se debe incorporar al léxico de una comunidad para su uso cotidiano. Los acrónimos pueden formar términos nuevos, vinculando las partes de las últimas palabras. Como ejemplo tenemos ofimática, una palabra que se utiliza comúnmente y que se construye a partir de las palabras oficina e informática. Es decir, este acrónimo se compone de las tres primeras letras de oficina. O, F, I, que se pronuncia ofi, y las seis últimas de informática, M, A, T, I, C, A, que se pronuncia mática. Al juntar las dos, se produce el acrónimo ofimática, palabra esdrújula, término empleado cotidianamente en las empresas. En nuestro canal Erudito, tenemos acrónimos muy específicos, como Exporriel, acrónimo que utiliza las palabras exponer, reír y eruditos. Es una estrategia del canal para que aprendas cómo exponer bien y puedas realizar exposiciones pertinentes. Si quieres aprender a realizar exposiciones de calidad, te recomiendo los videos del curso de Cómo Exponer Bien, que te dejamos aquí en la descripción. También en nuestra comunidad Eruditos, existen más acrónimos, como Eruvideo, como Eru Diccionario, entre muchos otros que irás conociendo cuando te suscribas y activas la campana de notificaciones. En la vida cotidiana existe una amplia cantidad de acrónimos, como Docudrama, Radar, Semarnat, Emoticono, entre muchos otros. Esto fue Máster Erudito, una sección exclusiva del canal Eruditos. Nunca dejes de aprender, soy Adrián Ramírez y esto fue Eruditos, educación para todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!